bienvenidos a un nuevo vídeo chicos el día de hoy os vengo a hablar sobre cositas muchachos pues bueno vamos a jugar battle guys y a la vez vamos a estar pues hablando de unas cosas no tan importantes y otras importantes bueno todas son importantes porque bueno tengo si no nos informaría de eso pero bueno ya en la partida os voy a ir hablando vale chavales ahora que ya estamos en partida pues os voy a ir hablando y bueno para el final dejaré la cosa bueno y que quién sabe puede ser que para alguno no la más importante pero me imagino que para vosotros será la más importante y la más interesante eso es lo que os voy a dejar para el final pero bueno ahora os voy a hablar de otra cosa muchachos como podréis haber notado en mi canal ahora mismo pues ya no hay tantos vídeos muchachos no no es otra cosa muchachos ya no hay estos vídeos viejos porque habéis notado que ya no hay tantos vídeos en mi canal porque tipo que ahora hay menos que había antes como os lo explico y porque antes habían tipo mil y tal y ahora hay nada más mil porque porque bueno ya os lo explicaré primero le mata este vale ya pues bueno pues os vengo a decir que bueno esos vídeos pues bueno eran unas músicas que literalmente me daban vergüenza muchachos y unas cosas viejas que no tenían ni sentido absoluto y era en polaco entonces todavía menos pues bueno pues todas esas cosas las guardamos para como familia pero lo quitamos de youtube muchachos y por eso hay menos pero también bueno eso os voy a dejar un poco triste pero las las músicas también las he quitado porque pues bueno muchos algunos por ejemplo amigos míos ven eso y serían y yo incluso también tío incluso me dan vergüenza yo no sé ya cuando sea más grande a lo mejor pueda hacer música en un estudio una música profesional pues ya sí pero estas ya no voy a hacer músicas por ahora y he borrado las que tenía de 10 mil y tal pero perdonarme muchachos si no no lo queríais pero bueno decidí hacerlo muchachos le matamos a este y bueno os puede dejar un poco triste eso pero bueno muchachos pues es así he tomado esa decisión y que más con ellos pues bueno y otra cosa más antes de deciros porque ahora estoy haciendo un poco menos vídeos que antes ya os lo explicaré pero primero os vengo a decir que esto que bueno el vídeo más viejo es de nueve meses atrás cuando empecé bueno ya un poco antes empecé a grabar vídeos de estumble pero desde ese momento empecé a grabar vídeos de estumble y de hablar en español bueno eso fue tipo un mes después o algo así entonces no quité muchos vídeos pero eso fue de cuando empezamos a subir los subs cuando tenía tipo unos 40 por allí y bueno empecé a hacer vídeos shorts y bueno y ahora pues somos todos esos muchachos y bueno muchachos otra cosa que os vengo a informar porque ahora hago menos vídeos tipo porque antes y pues ya hacía tres vídeos por día 45 incluso hacía muchísimos vídeos muchachos y todos los días todos los días todo el rato chavales pero ahora incluso por ejemplo estoy jugando más battle guys que estumble y bueno y estoy grabando pues tipo una vez al día algún día no grabo intentó no grabar tanto y os voy a explicar el por qué no es ni porque por ejemplo una cosa también de las que puede ser que no tiene mucho sentido pero sí que tipo veáis un youtuber que tiene en por ejemplo dos mil vídeos y tienen a más diez mil suscriptores diréis pues ese youtuber será muy flaco que hace tantos vídeos y sabe pero bueno eso no es de las cosas más importantes porque yo puedo hacer yo haría lo máximo de vídeos para que vosotras tengáis divertimiento sólo que bueno eso tiene dos cosas malas la primera es que si yo hago muchos vídeos tipo yo puedo hacer un vídeo por día tranquilamente o dos con máximas veces pero la cosa que os vengo a decir es que ya no hago tantos vídeos por día como tipo como ya os lo dije casi antes muchos vídeos por día por eso en nueve meses pues tengo mil y vídeos ahora mismo muchachos más de mil vídeos porque bueno he borrado los de antes porque eso no me sirvió para nada pero bueno muchachos pues los quité porque primera cosa porque si no youtube no me recomienda tanto porque si yo hago por ejemplo voy a dar un ejemplo tres vídeos por día tipo no vais a ver todos los vídeos no por ejemplo la mayoría no tendrá el tiempo entero para quedarse a ver esos vídeos y también a lo mejor no le apetecerá quedarse viendo vídeos y vídeos y vídeos que subo diariamente prefería por ejemplo sólo ver un vídeo y ya está la gente me imagino y bueno pues como habría menos visitas por ejemplo en un vídeo habría muchas y en otro pocas entonces bueno y también como por ejemplo podría haber gente que dice bueno me voy a ver este vídeo porque parece más interesante que el otro y al final ninguno de los dos pues tendría tantas visitas que debería de tener muchachos y eso que tiene de malo después que tipo youtube no me recomendaría tanto que tengo vídeos con baja visualidad y tal pues prefiero tipo ahora hacer un vídeo por día para que os foquéis en él haya muchas visitas y tipo no hayan vídeos tipo porque yo a veces incluso subía cinco vídeos por día y literalmente pues por ejemplo no había muchas visitas y entre nosotros pues no había nada y eso después ya me quitaba mucho al canal vamos a jugar otra partida porque bueno será lo que os iba a decir que bueno pero igualmente voy a subir uno o dos vídeos por día pero tranquilos muchachos que vamos a subir muchos vídeos vamos a tener muchos vídeos en el canal y bueno y pues es un poco extraño tener tantos vídeos y nada más diez mil suscriptores pero claro porque ya hago tantos vídeos y pues ya os lo expliqué muchachos pero bueno eso fue unas cosas de las que os hable pero ahora os venir a decir creo que una de bueno la que os más va a interesar porque los dos vídeos también podría ser importante para vosotros pero lo que más os van a interesar muchachos no os vayáis de mi canal no creáis que ahora no voy a subir vídeos eh que ya incluso a veces voy a subir dos o tres vídeos por día pero tipo sabéis no quiero perder esa quiero subir el nivel del canal pues bueno y que os vengo a decir más ah que bueno tranquilos que también haremos vídeos de tumblr y de battle guys pero ahora mismo también quiero jugar un poquito battle guys porque me está gustando pero bueno la cosa que os más me imagino que os va a interesar eh es que muchachos me he copiado de un amigo amigo mío llamado de hacer el pollo y que es lo que me he copiado mejor dicho me voy a copiar que yo para los 11.000 suscriptores haré un preguntas y respuestas ya hago un sub mucho antes antes me habían pues bueno propuesto hacer un vídeo de esos pero bueno yo pues no quería porque bueno cuando me hacían alguna pregunta tipo me hacían el cosa tipo de esto es importante lo que voy a decir ahora tipo me hacía bueno por ejemplo cuántos planetas hay en el mundo yo no quiero responder a preguntas así no vengo a responder cosas así quiero tipo que me preguntéis cosas sobre mí y cuando me vas a preguntar esas preguntas que sería para 11.000 suscriptores pues bueno dentro de algunos días haré un short donde vosotros podréis ir a los abogados un poco esto donde vosotros podréis ir muchachos allí y pues le voy a matar este y pues bueno mira os lo voy a explicar bien en unos días cuando estemos muy cerca de 11.000 suscriptores o ya los tengamos pues voy a hacer un short donde voy a decir que podéis hacer preguntas en ese short porque voy a hacer un preguntas y respuestas muchachos pero lo que os vengo a decir no me hagáis preguntas de esos de tipo preguntas que tengo que adivinar o queréis ver que lo sepa no 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 yo quiero que me hagáis más preguntas tipo sobre mí o no sé lo que queráis saber sobre mí o lo que sea puedes preguntarme mi color preferido podéis no sé preguntarme cosas de la vida también pero bueno no me preguntáis dónde vivo literal esas cosas no voy a responder sabéis cosas que queráis saber más sobre mí muchachos y yo os voy a ir respondiendo también podéis hacerme preguntas como hizo yacer por ejemplo que si que le hicieron a yacer por ejemplo cuantos hijos si tuvieras hijos en el futuro cuantos pensarías en tener podéis hacerme preguntas de esas también yo puedo pensar un poco y responderos también pueden ser cosas así no tiene que ser que ya lo sé pueden ser preguntas que puede pasar en el futuro muchachos cosas de esas pero bueno eso era lo que os venía a decir lo primero las cosas esas muchachos y también os agradezco mucho haber llegado hasta aquí y ahora que tengo esos suscriptores gracias a vosotros me apoyáis mucho yo a ver ya estoy de vuelta en el top vale si estamos en el top 100 ya estoy de vuelta en el top muchachos vamos ahora bueno vamos a jugar una partidita más antes de terminar el vídeo pero bueno esas serán las cosas que os venía a decir y bueno haré un short como ya os dije donde bueno podréis poner vuestras preguntas y yo en el vídeo no voy respondiendo para 11 mil suscriptores ya estamos muy cerquita si queréis que lo hagamos pues dejar vuestro like y suscribiros con la campanita muchachos pero bueno vamos a acabar la partida claramente primero vamos a jugarla antes de terminar el vídeo ala si me pega una vez me mata eh voy a por ti vale si me pegaba una vez me mataba eh porque el puño quita mucho y bueno esa va a ser la última partida del vídeo voy a decir cuál es la mejor arma para mí la que más os recomiendo vale pero vamos a ver si la encontramos esta arma es buena pero dispara muy pocas a la vez vale porque casi me mata a ver es que no tenemos vida literal cabrón no hay vida por aquí hay bueno hay una bomba pero eso no es lo que me interesa voy a ir por aquí a ver si encuentro cositas a ver dónde está la arma que os recomiendo hay una parecida que es del mismo color pero la que os recomiendo tiene tipo un pico vale eh delante x de bros son un poco extraño pero si tiene un pico delante esta arma también eh creo que es buena un poco buena no sé eso ya se me la había dicho pero igualmente la mejor os lo voy a enseñar ahora solo que no la encuentro y también necesito un poco de vida esta partida la voy a ganar para que vosotros vais mi insanidad esta la voy a jugar serio no voy a hablar mucho pero bueno primero os voy a intentar buscar la mejor arma muchachos la que más recomiendo para que juguéis con ella vale pues la vais mejorando y será una locura mataréis a muchos fácilmente vale y ganaréis la partida a ver tío vale cojo esta armadura azul yo no encuentro el arma este vale una jim mirar vamos con bomba también soy bueno no ya se fue ah no no se fue ala le di en el aire o no vale le mate esta también es buena solo que tipo no tiene tantas no ya mejor esta pero no me voy a quedar con esta porque estoy un poco muerto no 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 le di bro esta arma es buena solo que tipo un poco dura para disparar la siguiente bala pero ya nos vamos a pegar con esta por ahora eh porque tipo quita mucho pero pegas uno dos tres sabes y bueno y es un poco así muchachos pero bueno igualmente lo vamos a dar todo y vamos a ganar esta partida aunque no encuentre el arma que os quiero enseñar el arma tío luquino que idioma hablas a ver pero estaba allí o soy yo no no se ve nada joder tío si no voy a encontrar el arma o no es que tío aunque este esté mejorado pero el otro igualmente es muy bueno no no hay nada este también es bueno eh pero no es el mejor para mí eh el mejor es el que tiene el pico ese ya os lo enseñaré tío a ver si lo encuentro a ver no no está loco what no cogí las balas así las cogí no y lo mejoramos y si encontramos otro chaleco lo vamos a ir mejorando aunque no es un poco menos debida que antes pero hay que pensar pero ese tiene el pico no no tiene el pico joder no sé espero que vosotros lo entendáis eh vale le matamos espérate no no tenía el arma este porque si no me mataría 100% claramente hombre a ver tío pues creo que voy a tener que jugar y ganar con esta no bro no encontré el arma quiero enseñaroslo pero bueno es un arma a esperar a ver si encontro otro arma que no tenga el pico pero que sea del mismo color para que vosotros lo entendáis ah vale un mejorador de armas perfecto perfecto bueno allí escondiéndose ah no es una pistola nada más no no lo voy a encontrar no sé es buena no lo voy a coger nada más lo voy a enseñar porque ya esta arma la tengo muy mejorada este arma luchino tío vale os voy a explicar mirar es como este arma pero tiene tipo dentro del arma otro pico más pero tipo que es un pico como este que tiene un pico delante no mames pero si tiene lo tiene delante pero tipo es como otro circulito pero tipo más pequeño muchachos vale tipo que está no sé cómo explicaroslo pero espero que me entendáis si no pues en otro vídeo pues os lo explico pero ahora me queda un chaval para matar para ganar la a lo de uno bueno ganamos pues bueno era todo eso lo que os venía a decir pues vamos a terminar el vídeo por aquí espero que me hayáis entendido con las otras todas cosas y bueno y pues ya sabéis lo de también de todo ya sabéis ya os lo dije de todo entonces para terminar el vídeo vamos a tirar una ruleta y ah se ha abogado pues menos no y dejar de dejar de hacerle caso y suscribiros con la campanita nos vemos la próxima y chao